Yo digo que cualquier país es de oportunidades, todo va a depender de la disposición que cada persona tenga para, para, o sea, va a depender de cómo la persona afronte la situación y cómo quiera, digamos, desarrollarla, porque yo he conocido gente con oportunidades que no las han aprovechado. Poderosos, poderosas, salud y buena actitud. ¿Cómo están? ¿Cómo les va bien? Me alegro. Bueno, estoy aquí con Fernando Figuereo. Figuereo, así como el Figuereo. Bueno, Figuereo, él es un suscriptor que vino a visitarnos aquí y también, bueno, quiere hablar un poco sobre la vida de los inmigrantes en Estados Unidos, de los dominicanos inmigrantes en los Estados Unidos. Pero antes, vamos a hacerlo hoy de una manera diferente. Vamos a conocer un food truck aquí en Santo Domingo porque quiero probar o quiero ver cómo es la comida callejera aquí en la República Dominicana. Y estamos en un food truck, así que acompáñenme. Saludos. Saludos, ¿cómo estás? ¿A quién es que hay que darle un feliz cumpleaños? Oh, oh, oh. Dime, dime. Sandivel Mora. Sandivel Mora. Andrade. Sandivel Mora Andrade. Bueno, Sandivel, feliz cumpleaños. Ella venezolana. Sí, venezolana, sí. Ah, bueno, mira. Cumpleaños de 35 años. Mañana, 21. Muchas felicidades, mi amor. ¡Negro, llévate la papá! Bueno, miren, estamos en un sitio que hay varias cosillas por aquí. Aquí está Figuereo. ¿Cuántos años tienes tú viviendo en Estados Unidos? 30 años. ¿Cuántos? 30 años. Bueno, vamos a ver si la música... ¿Podemos hacer algo aquí con la música? ¡Yo lo juro! bueno vamos a sentarnos aquí y entonces conversamos con mi querido amigo bueno entonces como estábamos como vamos a comer aquí en el futuro que me he conseguido con se llama el pequeño comida venezolana tienen y van a ver las expresiones de la burda a la fría parte de la mula arrecho vaina muy escuchamos chévere la madera de gallo y naguará estamos de todas las regiones aquí están unos andinos ellos son de san cristóbal los dos ustedes para el vídeo saluda bueno yo pedí entonces una una bandejita de seis empanadas así mezcladita y bueno vamos a ir conversando un poco sobre este lo que es la vida de los inmigrantes dominicanos en estados unidos que así que vamos a comenzar bueno poderoso estamos entonces con fernando figuereo cuéntanos cómo fue tu historia de cómo cómo ha sido tu vida como inmigrante no está un buen poquito fuerte porque yo cuando entré a la casa y se sentí que la puerta mi vida embarazada y trabajaba un hotel de lavaplatos de lavaplatos y después lava ollas y después de olla yo fui a cocinar pescado y con un chef y todo con un señor americano y no sabía hablar y decir ni pio ni pa en inglés y a la mala tuve que y los camareros venían todos arriba de mí en inglés y yo vuelto loco porque el checo porque me cogió cariño y aprendí así por los oídos el inglés después fue estudiar un poco de inglés con el tiempo pasando varios trabajos y los años aprendí el inglés pero es yo hice de todo hice construcción la vez todo el inodoro de todo qué es lo que yo no hice yo después a que fui superando poco a poco el que quiere superarse en cualquier país supera él es totalmente la mente vamos a ver de qué son hay una empanada venezolana esta es una salsita de la salsita de homa probada está muy bueno miren la empanada venezolana son chiquiticas es una bandejita de 6 como dice hacemos como una especie de degustación aquí saludos buen provecho qué te parece la te gusta está bueno como se tome está de carne mexicana muestra de ahí las carnes a ver qué es eso a ver vamos a ver miren acá muy bueno enfócalo 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 ahí miren qué delicia eso se le ponen eso se le ponga no 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 por dios qué sacrilegio es por dentro que se le ponen a la salsa mordisco y salsa mordisco y salsa dios mío qué tal rico rico te gusta muy rico ahí está miren está comiéndose su empanada le voy a dejar esa de ahí también para que se coma su empanada de pollo se probó la de cual la de queso muy buena te gustó una panada de queso claro suficientemente buena qué te pareció la panada de carne buenísima buenísima muy buena íbamos a hablar del chimí y al final termina terminé comiendo al final terminamos venezolano bueno este está dedicado a una venezolana sí claro cuéntame una cosa qué fue lo más duro que te costó a ti cuando llegaste o sea además de toda la adaptación pero cuál fue la etapa más dura algún momento pensaste en regresarte decirte porque yo me fui a mi país te pasó por la cabeza te pasó eso a mí no me pasó eso porque yo estaba buscando superación cuando tú dejas mira un consejo que lo de otro mundo cuando tú vives en el pasado estás jodido tienes que vivir en el futuro porque no te deja crecer y eso es lo que yo aprendí vivir en el pasado lo pasado ya pasó vivir en el futuro así de simple bueno hemos pedido también entonces unas cachapas con unos pequeños vamos a ver si esta ¿está aprobado los pequeños alguna vez tuya? voy a probarlo ahora a ver a qué sabe ¿qué has comido venezolano has probado tú? yo he comido la cachapa la arepa la carne esa que se hace en arroz con carahota negra ¿cómo se llama? el pabellón he comido la ayaca la ayaca venezolana claro la ayaca venezolana he comido la cachapa bueno y por supuesto son unos emprendedores venezolanos ella es Daniela ella es de una región muy bonita que se llama Tachira el estado Tachira los andes venezolanos Daniela cuéntanos un poquito ella es venezolana está aquí estamos mira estamos deslizando a los dominicanos con la comida venezolana cuéntanos ¿cuánto tiempo tienes aquí? tres años ya ¿qué hacía en Venezuela? en Venezuela bueno yo no alcancé yo estudié en la universidad un técnico algo breve y yo que terminé en la universidad y allí ya nos venimos para acá ¿y cuál fue la cuál fue el motivo de la de venir? de venir para acá la situación de Venezuela lo típico o sea no no hay otro motivo no de querer salir porque honestamente yo no tenía plan de irme de Venezuela pero se dio la oportunidad la situación ayudó y nada salimos de Venezuela bueno todos los inmigrantes todos los inmigrantes venezolanos yo como periodista trabajé en un call center ella trabaja ¿qué tipo de empleos tuviste? el primero fue de mesera que creo que es el típico el que todo el mundo tiene acá luego fue atendiendo en una tienda servicio al cliente y ya luego de allí entonces estamos aquí ahora ¿y cómo decidieron emprender? realmente fue como por ocio en pandemia aprovechando el tiempo de pandemia comenzamos con los tequeños por eso el negocio se llama el tequeño fue solo tequeños y por ocio por ocio de aprovechar el tiempo de pandemia básicamente y de allí para acá a domicilio empezaron con domicilio exactamente y de allí para acá lo seguimos haciendo lo seguimos haciendo hasta que ya llegó un punto en el que dijimos tenemos que montar el negocio físicamente porque de a poquito no no se le va a ver fruto como quien dice Lina y cuéntanos una cosa ¿qué piensas tú de República Dominicana? yo siempre he dicho que es un país para emprender un país de oportunidades ¿qué crees tú? yo digo que cualquier país es de oportunidades todo va a depender de la disposición que cada persona tenga para para o sea va a depender de cómo la persona afronte la situación y cómo quiera digamos desarrollarla porque yo he conocido gente con oportunidades que no las han aprovechado como hay gente que le hace falta no sé como que apoyo para desarrollar su idea yo digo que cualquier situación o sea cualquier persona que haya salido de Venezuela tiene la oportunidad solamente tiene que tener la disposición de echarle bolas porque no es fácil eso no es fácil la gente cree que es un paseo entonces es cuestión de echarle bolas si tú le echas bolas cualquier cosa tú lo hagas y una pregunta que yo siempre le hago a todos los venezolanos ¿te regresarías a Venezuela o te quedas en República Dominicana? si la situación en Venezuela mejora quizás porque ya para mí Venezuela no es lo que era ya mis amigos no están ni siquiera mi familia yo no sé si de aquí a un tiempo mi familia siga allá que si mis abuelos mis tíos incluso entonces yo de momento te digo que no ahora mismo yo te digo que no ¿estás con tu esposo? ¿estás con tu esposo que está allá? ¿cómo te llama tu esposo? Gregorio ¿qué piensas? ¿has sentido algún tipo de rechazo de xenofobia de racismo por parte de los... muy poco o sea son contados de 100 personas con las que me he cruzado en este país por darte un ejemplo quizás una y es escaso tampoco es que algo fuerte pero son cosas a las que honestamente no se le presta atención mira jaja vamos a ver si le explicamos a los dominicanos el rey de la picadera es el tequeño o sea ¿cómo tú le explicas a un dominicano lo que es un tequeño? nosotros lo que decimos es como un dedo de mozarella aquí lo más común es el dedo de mozarella y así lo presentamos mira es como un dedo de mozarella pero es de queso blanco de queso venezolano y va envuelto en masas de empanadas que es la referencia aquí de este tipo de masa y ya y así la gente como que ah ok ya sí tráemelo y lo prueban y ya tienen la idea del concepto de que es un tequeño ayamel vamos a ver la prueba de fuego la prueba de fuego aquí pica eso oye 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 que se pica que se pica no, no estos son de queso pruébelo pruébelo yo no como lo de esto de mozarella pero a ver puede haberlo que le parece ayamel pruébelo pruébelo ese es el rey de las picaderas en venezuela que te pareció 100% nítido a ver miren el hombre está comiendo también aquí hay un poquito de todo aunque yo no soy me comerón pero bueno hoy vacaciones es el que está pagando hoy bueno ahora a probar todo bueno déjole déjole ajá y el hombre está ahí si le gustó mira 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 es el tequeño ooooh rico rico bueno aquí está la cachapita la cachapa que está aquí es para mí la cachapa ¿o usted quiere? ah no y el pelú espérate 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 que esto es mítico el pelú nunca ha probado cachapa o sea has probado cachapa no sí pero no no venezolana claro donde nosotros donde yo la compro muy rica está bueno ¿te gusta? me gustó ahí está miren la cachapa ahí venezolana vamos otra vez otra vez otra vez pelú pelú eso bueno el hombre el hombre le gustó la empanada le gustó el tequeño y le gustó la cachapa ya puede ir para venezuela llévatela así que bueno si te gustó miren recuerden se nos faltan 200 suscriptores para llegar a 25 mil lo único te voy a pedir que por favor si te gustó este video suscríbete a mi canal dale a la campanita para que te lleguen todas las notificaciones si te gusta este tipo de video así con suscriptores así chéveres como él con emprendedores venezolanos que están aquí probando comida venezolana y otro tipo de comida pues por favor déjamelo aquí abajo en los comentarios ponme un corazoncito azul y de verdad que esto que les pareció la comida venezolana muy rica muy rica muy bien mira a Jamel le preguntaba me preguntó si eran picantes que te pareció muy bueno y la saldita de ajo buenísima buenísima bueno porque esta es la verdadera integración dominico venezolana como vamos a hacer vamos a hacer una cosa muy sencilla sígueme en mis redes sociales que están aquí mira si aparecen aquí por magia también te voy a invitar por favor que vayas a www.patreon.com www.patreon.com donde puedes patrocinarme y puedes también ahí tener contenido exclusivo sobre todo los trasbambalinas que estuvimos aquí las cosas que hicimos y por favor también te voy a pedir entonces que distribuyas el canal mira si tú eres amigo mío y te gusta mi canal tú agarra y comparte el video con todo el mundo y si eres enemigo mío y no te gusta el canal se lo das a tus enemigos para que ellos se aburran como tú te aburres porque lo importante es que la pasemos muy bien nos vemos en un próximo video listo se acabó el juego chao pero antes pero antes antes de irte mira este video este video y nos vemos en un próximo